al ratón ahora chiste? no, al ratón ratoncito agua arriba ura! jalalo, jalalo, jalalo jalalo, jalalo, jalalo jalo, jalalo canto aguto práctico jalo, es ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Dios, soy tu hijo y pienso en ti Estoy en esa plaza de toros De la Fosa Guerrero Simplemente vine por unas monedas Termino mi monta y ya me voy Señor Dios, que la luz de tus ojos Ilumine mi camino y mi humilde corazón Ah, Señor Dios Hoy, esta noche, deja abierta tu puerta Puede ser que te visite Tu hijo, el ganadero, el jinete, el caporal Y todos los que nos hemos dado cita en esa plaza Así sea, pues Amén No, gracias a Dios, venga la diana, tomamos rápido El tiempo ya está encima Y vámonos con la música Recibanlo con el aplauso, venga la posa Eso es todo El chifrío de los caballeros Eso es todo Es de aquí cantando todo Dentro de todo Atentos a la salida ¡Ahora! 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 ¡Ahora, para estar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Abamosíamos la bolita! ¡Papante! ¡Estamos cruzada! ¡Ahora! ¡Ahora, sait Oberda! ¡Baila! ¡Get anss! La segredo ¡Ahora, bartere! ¡Ahora, pertra! ¡Ahora,ร frente! La barata ¡Se va! ¡Ahora, of course! ¡OUR,SA, контрак E nieve! ¡Ahora, teleporte! ¡Ahora,iconos con la pav editor! ¡Cuidado, carita! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cuidado! 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 ¡No te me salguen! ¡Vámonos, vámonos! ¡Regálenle el aplauso, regálenle el aplauso! ¡No se vayan! ¡Aquí viene el ganadero! ¡Vamos a regalarle el aplauso al Tora y también al Quineco! ¡No manches! Veniendo desde Guajaca y perder en Guerrero es otro pedo. ¡Basta porque la casa es suya! ¡No, yo me acuerdo cuando fui a pedir la mano de mi futura esposa! ¡El Torazo se llama el ratón! ¡Aquí viene el ratón! ¡No se ve ahí! ¡Aquí va la puta! ¡Aquí viene el ratón! ¡Listo y preparado! ¡Aprovechelo! ¡Aprovechelo! ¡Aprovechelo fuerte! ¡Aprovechelo! ¡A song dice! ¡Ayuda, ayuda y lo! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Hay que ayudarlo! ¡María María! ¡Qué mucho! ¡La módica! ¡Ayúdenlo! ¡A la médica! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Hay que ayudarlo! ¡María María! ¡Qué mucho! ¡La módica! ¡A la médica! ¡Para mí! ¡Muy difícil! ¡Muy difícil! ¡Vaya! ¡El muchacho hizo su trabajo! ¡Los padres paramédicos de este lado! ¡Que no les den malas condiciones! ¡Lizás andando! ¡Por ahí necesitamos... ¿Dónde vas, Fue? ¡Gárralo, Gabilán! ¡Gárralo, Gabilán! ¡Dómate! ¡Vamos a ver por allá! ¡Alguien que sepa! ¡Un paraténico! ¡La siguiente monga! ¡La número 3! ¡Se llama el Triojo Herrera! ¡Toro! ¡Garantía! ¡K.O! ¡Destructura! ¡Adelante, Pimones! ¡Adelante, Pimones! ¡Muy difícil! ¡Muy difícil! ¡Un poco de alta la jugada! ¡A la decisión! ¡Pronóstico reservado! ¡A la decisión! ¡Vamos a la decisión! ¡Nos vemos! ¡Descansando en paz! ¡Desde aquí hasta arriba! ¡Le brinda la muta! ¡Ese... ¡Trae ganas! ¡Hay ganas! ¡Se viva la pelea! ¡Se ha dicho de... ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí viene! ¡Cuidado! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aguántame un tantito con la música! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a esperar porque esta monta se debe de reconocer con aplausos! Ahí voy, ahí está Maravilla Ahí está Maravilla Fuerte el aplauso para Maravilla que se escuche Adelante Vamos a salir por acá al jinete Vamos a pedirle que nos acompañe el médico veterinario A reconocer estas montas Vamos a aplaudirle al galinete Buen toro y buen jinete Aquí se va a la vida jaripeo Caballeros, el chiflío de los hombres Puro putito Vámonos Es el prisionero de Texas El siguiente toro La jugada número 4 Ya a mitad del camino Faltan tres toros Son siete Aquí viene el tibis Todo listo y preparado ¡Venga la casa en el centro! ¡Aquí va! ¡Aquí viene! Todo listo y preparado ¡Es la feria! Lo está casando Aquí te va la jugada ¡Aquí te va la jugada! ¡El prisionero de Texas! ¡Tipulín de Acapulco! ¡Rancho en control! ¡Aquí te va! ¡Aquí te va! ¡Cuidado! ¡Agárese! ¡Se va! ¡Quítaselo! 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 ¡Dame por su vida! ¡Vaya que todo! ¡Aquí viene la música! ¡Espérame! 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 ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? ¡De ti! ¡Ah bueno! ¡De parte de él! ¡Gracias negrito! ¡Negrito! ¡Nos negrito! ¡Espérame! ¡Bueno aquí! ¡Vámonos con el sandecito! ¡Es el Chucky de la venta! ¡Dragón de Oro! ¡Va a estar buenísima esta monta dedicada! ¡Perdón, para que yo zona! ¡Y le va la jugada para mí! ¡Espérame! ¡Dragón de Oro! ¡Van la buena! ¡Sácalo! ¡Se lo da el paisano! ¡Lo va a casado! ¡Lo va a casado! ¡No se lo da la puerta! ¡Aquí, le va a casado! ¡No vaya que se lo da! ¡A todo el público! ¡No se va a quedar! ¡Cuidado! ¡Es el Chucky se va! ¡Chucky se gana! ¡Se lo da! ¡Aquí ese aplauso! ¡Aquí ese aplauso! ¡Aquí se va! ¡Se sigue! ¡Se sigue la jugada! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí el Chucky tiene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mentro sigue! ¡Tragón de Oro! ¡Chucky de la vuelta! ¡Vaya! 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 ¡Venga, vamos a esa divieta! ¡Aquí está el Chucky! ¡Esto lo sigue! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡El aplauso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cabezales! ¡La duda ya es una divieta! ¡Se dieron un niño chico! ¡Cuidado! ¡Le vamos a dar el aplauso! ¡No se vaya Chucky! ¡Cuidado! ¡Se fue ya otra las aves de hierro! ¡Vamos a pedirle que pase el ganadero! ¿Dónde está mi amigo Gollito? ¡Vengase para casa! ¡Aquí está! ¡Vamos a aplaudirle para el ganadero y para el jinete! ¡Venga! No se me permite ningún error Siempre sientan para el perigo Con las leyes como el patrón Más o menos más o menos así como Enrique Bárcica Validazo de lujo Que le ha pagado a su familia Para la familia Zona Cuidado 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 Ayúdenlo V Captain ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!